No sé cómo denominarlo, pero es que no les quiero decir es bueno porque les he dicho que todos los libros son buenos, toda la lista que les traigo es muy buena. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú eres nuevo por aquí, yo soy Gaby Lord, pero si eres parte de esta familia, ¡bienvenidos a un nuevo Tres Tres! Chicos, qué felicidad de verdad tenerlos por acá una vez más. Los he abandonado un poquito, pero ya estamos de vuelta y miren nada más el video que les traigo. Calidad de video que les voy a traer y es que hoy día, como ya pudieron ver en el título del video, les voy a presentar 5 libros que, créanme, van a cambiar sus vidas, pero para bien, de una manera positiva. Quizás no todos, pero sí uno de ellos. Eso sí que sí. La mayoría de estos libros son considerados bestsellers, pero eso no quiere decir que aquellos que no lo sean sean libros malos. No, nada que ver. Hay muchos libros que no están catalogados como bestsellers, sin embargo, el contenido es muy, muy bueno. Y además, cada uno de esos libros te hará replantearte ciertas ideas que jamás antes te habías cuestionado. Mira nada más. Es importante mencionar que no voy a hablar del contenido del libro porque estaría siendo un spoiler. Lo que sí voy a hacer es tratar de hablarles un poco del ámbito al que cada uno de estos libros pertenece. Así que espero los disfruten muchísimo. Y antes de proseguir, porque ya esta intro está súper extensa, quería invitarlos a que se suscriban a un segundo canal que acabo de abrir no hace mucho, hace unas semanas. Créanme que el contenido está buenísimo y además está en inglés. Es un poco diferente, quería llegar tal vez a más personas. Y pues nada, los invito a que vayan, vean el contenido, le den like, se suscriban, compartan, comenten. Y bueno, no voy a hablar más. Ahora sí, vamos con el video. Y el primer libro del cual les voy a hablar me emociona muchísimo y es que yo amo este texto. Es bellísimo. El nombre es The Subtle Art of Not Given A. Y ahí se viene, ahí viene un nombrecito que no lo voy a decir porque no quiero que me restringan el video. No, 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 no. Pero básicamente significa el fino arte de que no te importe nada. El fino arte de no prestarle atención a cualquier cosa. A nada, básicamente. A través de este libro aprenderás muchísimas, muchísimas cosas. Pero una de ellas es aprender a no poner tus pensamientos, tu energía, tu atención en cosas que simplemente no son importantes. Bueno, y eso es algo muy general porque en sí el libro te ofrece, mira, wow, una infinidad de aprendizajes. Es un texto muy rico y nos hace replantear muchas cosas que creíamos ciertas pero que no lo son. Así que te invito a leerlo. Créeme que es muy, muy bueno. No puedes dejar de hacerlo. Y nada, me cuentas qué tal. Vamos ahora con nuestro segundo libro. El siguiente libro que les tengo, chicos, es uno que los va a liberar para así ustedes volverse más inteligentes y organizar sus finanzas de una mejor manera. Este de aquí, este libro del cual les hablo es Rich Dad, Poor Dad. Créeme que este libro les enseña muchísimo. No reemplaza ninguna carrera como tal de economía ni de finanzas. Nada que ver. Pero sí nos va a hacer más selectos al momento de decidir qué hacer con nuestro concierto capital, qué hacer con cierto dinero que tengamos tal vez. Y nada, vamos a entender también cómo funciona el mundo del dinero. Créeme que es muy bueno. Yo lo leí y nada, yo creo que ustedes también lo han de haber leído o escuchado. O tal vez leído ciertos extractos. Y creo que tiene mucha, mucha razón. Hay muchísimas, muchísimas verdades allí que a veces desconocemos o que incluso no queremos ver. Mi tercer libro, chicos, es uno que... ¡Wow! Con este libro lloré, reí, no quería que se terminara, luego lo odié. No sé, es una mezcla de todo. Y el libro es The Kites Runner o Cometas en el Cielo. ¡Wow! La historia es buenísima, la historia te engancha desde el principio. No quiero decir más porque ustedes tienen que leerlo. Pero nada, por algo está en esta lista de cinco libros que les traigo para leer. Créanme que es muy, muy bueno. El penúltimo libro que les quiero recomendar ahora es The Power of Now. Que es El Poder del Ahora. Este es un libro... ¡Ah! No sé cómo denominarlo. Pero es que no les quiero decir es bueno porque les he dicho que todos los libros son buenos. Toda la lista que les traigo es muy buena. Pero nada, yo les voy a dejar que ustedes lo lean. Este libro, como el mismo nombre lo dice, es El Poder del Ahora. Ya se imaginarán, ¿no? Que es básicamente pues aprender a vivir el presente. Sin embargo, el contenido es de otro mundo. Es increíble. Pero sí les quería hacer una observación. Y es que el libro en sí se basa mucho en la iluminación, meditación, espiritualidad. Entonces, tal vez si ustedes no disfrutan mucho de estos temas, no sé qué tanto les vaya a gustar. Sin embargo, yo sé mucho de la idea que incluso si no compartimos ciertos conceptos, no nos quita nada leer o ver algo, ¿no? En este caso, leer el libro, el hecho de que no compartamos no significa que no lo vayamos a leer. Tal vez algo podamos sacar que sea ajeno a estos temas. Entonces, chicos, igual les doy este datito para que sepan más o menos qué es lo que van a encontrar en este libro. El libro también, como les digo, el libro no te empuja hacia ninguna religión. Nada que ver, se des muy neutral en esto. Pero bueno, lo demás creo que ustedes mismos son quienes deben descubrirlo. A mí al menos me parece que este libro es hermosísimo. No sé ustedes qué tal, espero lo puedan leer. Y si no, pues no pasa nada. Leemos otro, no hay problema. Y ahora vamos a hablar de nuestro último texto, nuestro último libro. Y el nombre de este libro es The Four Agreements, que son los cuatro acuerdos. Este libro, pues nada, nos va a enseñar ciertas cosas que a veces nos quitan, se llevan nuestra alegría o que simplemente nos priva de ser felices. Ay, es que se habla un poco más como que no, ¿verdad? Miren, no les puedo decir nada más. Creo que ustedes deben de palpar esta realidad. En este caso deben de leer el libro porque las enseñanzas que este deja, fuera de serie. Demasiado, demasiado bueno. Ustedes dirán que no dije nada de los libros, pero no. No puedo hablar del contenido, no puedo, simplemente no puedo. Llegamos al final de nuestro video. Nunca había hecho un video tan cortito, tan cortito, pero muy sustancioso. Eso sí. Chicos, gracias por estar acá. Gracias por acompañarme una vez más en mi canal. No olviden comentar en la sección de comentarios, por supuesto, qué les parecieron estos libros. O tal vez ustedes me pueden recomendar uno que también sea muy, muy bueno. Recuerden que allá afuera hay infinidad de libros. Yo solamente escogí dentro de los que he leído, pues los que a mí me parecieron muy importantes y quería también compartirlo con ustedes, por supuesto. Y antes de irme, les recuerdo que si les gustó este video, no olviden darle un like y también compartirlo con alguien, ¿por qué no? Y por supuesto, suscribirse al canal para poder tener acceso a mucho contenido como este. Y pues nada, ser uno de los primeros en verlo. Yo me despido, pero, pero les dejo las mejores energías y buenas libras para todos ustedes. Espero que de verdad les vaya muy bien, que tengan una hermosa semana y nos vemos en la próxima. Chao.